Nihal, ¿vamos al cuarto de música? ¿Podemos estudiar después de que venga mi padre? Lo quieres mucho, ¿verdad? Solo pienso en él. No me puedo concentrar. Está bien, querida Nihal. Si quieres, podemos tomar un receso por hoy. Sería bueno. Está bien. Me voy a ocupar de las cosas de la casa. Suleiman me persigue y me dice, las cuentas, las cuentas todo el día. Muchas gracias. Dorian. ¡Tranquilo, muchachos! ¡Tranquilo! Llegaste temprano. Obvio que sí. ¿Mi tío está en el jardín? No está en la casa. Vaya, vaya. Hola, señorita. Buenos días. ¿Qué le pasa? Nihal, ¿qué te sucede? ¿Es porque no pudiste ir a la boda? Como si eso me importara. Debimos bailar con unas muchachas en la boda. Durant. ¿Y cómo me vieron? En una revista y en el... No había cámaras cuando empezó el baile. Las quitaron todas. Te vimos con binoculares. ¡Burant! En el yate. No lo puedo creer. ¿Los niños fueron a espiarme? No te atrevas a pedirme algo la próxima vez. Te enojaste porque te descubrí. Déjame pasar. Fuiste a vigilar a tu papá, ¿no? Sal de mi camino. Me enojaré contigo, Berlu. ¿Miraste con binoculares? ¿Y comiste palomitas de maíz? ¡Oh, qué gracioso! Burant quería ir y lo acompañamos. Eso fue todo. Claro, claro. Messina y Semile también fueron. ¿También fueron las chicas? Mademoiselle también fue. No lo puedo creer. ¿Qué? Fuimos a dar un paseo en el yate y pasamos frente a la boda. Miramos un poco, pero estábamos lejos. Apenas se veía. Bien, hiciste bien. Ojalá hubiera sabido. Te habría saludado. Qué desagradable. ¡Ay! ¿Cómo se sonrojaron las mejillas de la señorita? No te metas conmigo, Berlu. Miraste la fiesta de lejos. ¿Cómo la cenicienta? ¿Berlu? Ya, déjala tranquila. Cámbiate de ropa y vamos a navegar. Estoy cansado. Pero puedes dormir en el yate. Vamos, por favor. No voy sin hija, no va. Sin ella no voy. Por favor. Por favor. Lo siento, no quiero ir. Vamos los dos. ¿Por qué tenemos que ir con ella? Ah, está bien, está bien. Déjame cambiarme y entonces quizá convenza a tu hermana. ¿Oíste, gruñona? Déjala. No la molestes. No la molestes. No la molestes. Hola, cariño ¿Dónde fuiste, papá? Al cementerio ¿A ver a mamá? Ay, ojalá me hubieras avisado Fui temprano Si vas mañana, voy a ir contigo A cualquier hora Ya veremos ¿Y Burán? Es la sombra de Bejlu Debe estar con él ¡Burán! ¡Papá está en casa! Las hijas, el novio, son cuatro Y la familia, ¿verdad? Nosotros somos dos niños Bejlu, la señorita Denise, cuatro y yo cinco Son nueve, entonces ¿Estás lista? ¿Debo responder? Ah, Nihal Tenemos invitados esta noche, hija ¿Quién viene? La familia de Fatma ¿Alguien no come carne? No lo sé Que haya variedades Pero no llenes demasiado la mesa Poco y claro Voy a preparar una mesa elegante y sobria Deliciosa ¿Preparamos el jardín? Sí, sí En el jardín Nihal Por favor, cuida bien a tu hermano Haz que no se metan líos Bejir Limpia bien el jardín Y dale una mirada a la piscina Cuida que no falten luces ahí ¿Bien? Bejir Llévanos a navegar Para que no estorbemos aquí ¿Qué otro se ocupe del jardín? Vamos, Bejir Yo lo haré con las muchachas No se preocupe Sí Nosotros nos ocupamos Nihal Nihal, espera ¿Qué quieres, papá? ¿Te enojaste? No Tienes invitados importantes Estás ocupado Y nosotros planeamos ir a navegar Tranquilo, estaré bien Vamos, Bejir No nos demoraremos, señor ¿Quiere que hagamos la lista de comida juntos, señor? Hágalo con la señorita Denise Me voy a cambiar Es una lástima El pobre está con la soga al cuello ¿Por qué dices eso? La señora Fatma hizo su movida Y ni siquiera nos dimos cuenta Señor Suleiman ¿Le parece si preparamos la lista? Cuando usted lo diga, señorita ¿Qué es tan grave? Papá tiene invitados importantes hoy ¿Vienen invitados? Bebluh corre ¿Sabes algo? Me gustaría estar en tu lugar Adivina quién viene a cenar La señora Fatma y sus hijas No lo soporto ¿Qué pasó? Ven acá Lo está logrando, Bebluh Finalmente esa señora atrapará a mi padre ¡Uf! ¡Vamos muy rápido! Ven acá Ven No sé qué voy a hacer ¿Cómo voy a salvar a mi padre de esa mujer? No seas infantil Exageras porque estás celosa de tu viejo No, no estoy celosa Estoy enojada por la falta de respeto ¿Cómo puede pensar algo así? ¿Cómo no se pone en el lugar de mi madre? ¿Cómo? Mijal, qué tontería Tu papá aún es un hombre joven Él tiene derecho a una nueva vida Te odio Tu mamá está muerta Pero tu papá está vivo ¿Estás siendo egoísta?